ya ustedes saben que supuestamente hay un youtuber your fellow arab que tiene más de un millón de seguidores que está retenido en el vecino país y que supuestamente él iba a entrevistar una ganga y allí mismo lo dejaron pues interno usted no se va de aquí a menos que de 600 mil dólares vamos por parte porque he estado viendo los distintos retazos que llegan de tal o cual medio y haciendo una labor de curación de contenido podemos llegar a la verdad lo primero es que es totalmente falso que los 400 maguosos sean dirigidos por barbecue eso es falso el barbecue no es el líder de los 400 maguosos así que ya por ahí podemos comenzar como a ver las cosas un poco menos difusas lo segundo es que este youtuber acostumbra a hacer vídeos entrevistando a gente de perfil peligroso tiene varios vídeos visitando zonas inhóspitas o muy delicadas en brasil por ejemplo en donde lo que impera es el bajo mundo impera la violencia y eso él es como una especie de capricornio tv pero a un nivel ya más macro si se quiere más internacional o sea que él no está haciendo esto de ir a entrevistar a una ganga en el vecino país haití por un asunto que quiera hacer un contenido disruptivo en ese canal el tema no va por ahí para él es común es normal exponerse a situaciones muy peligrosas entonces esto es otro aspecto que tenemos también que que incluir en la ecuación lo tercero es que este youtuber fue a haití en calidad de turista se hospedó se hospedó en un lujoso hotel y desde allí haría el periplo entiéndase que él no fue si se quiere porque eso es posible también él no viajó directamente hasta allá hasta su encuentro con la ganga en cuestión entonces hay a su vez una especulación o se ha dejado caer de que existe la posibilidad de que el tema sea un storytelling o un keyfabe keyfabe es esa técnica de elaboración de contenido que consiste en vender algo guionado como como que es real me explico en este caso el keyfabe sería vender que el secuestro ocurrió cuando simplemente es parte de un guión eso sería keyfabe lo usó mucho vince russo en la era de la actitud en la wwf o wwe que sería posteriormente eso eso es un keyfabe o sea se está hablando de que todo puede ser mentira de que en efecto la entrevista va y de que el asunto sería básicamente para generar más tráfico e impacto del debido dejo caer esto porque mi reflexión mi análisis mi especulación como le gusta señalar a mis colegas detractores de mi ejercicio en la comunicación que no terminan de comprender que yo no tengo compromiso con la comunicación de denuncia que me importa un bledo la comunicación de denuncia que me importa un bledo que fulano sea uno corrupto porque yo sé perfectamente que el gran problema de mi país no es la corrupción el gran problema de mi país es básicamente lo que pasa en la frontera el gran problema de mi país es básicamente la falta de ascenso el gran problema de mi país es la ausencia de la cultura del riesgo de que aquí todo el mundo empresarios incluidos quieren ganar todo fácil nadie quiere asumir el riesgo nadie quiere ganar o lucrarse en base a asumir riesgos por ejemplo para mí es un riesgo estar grabando en semana santa cuando yo debería estar descansando cuando debería estar disipando mi cerebro cuando debería estar qué sé yo hibernando no sé en contacto con la naturaleza para fomentar la neuroplasticidad y venir más lúcido un lunes pero no me estoy arriesgando a estar aquí compartiendo con ustedes hablando de este bendito youtuber por no decir otra cosa your fellow what up como se llama él pero voy a dejar a un lado la posibilidad de que sea un asunto de él de que sea un engaño de que sea una forma de hacer más tráfico y voy a suponer que el tema es real y aquí les doy otro dato que muchos de ustedes saben pero otros no your fellow what up se había dedicado a hacer contenido hablando mal de república dominicana con la chachara de siempre diciendo que en este país se maltrata al vecino que nosotros y respetamos la dignidad humana del vecino y él hizo varios comentarios y de hecho se dio a conocer por eso también de cara a la comunidad dominicana y ese dato es interesante y lo dejo caer inmediatamente después de la hipótesis aquella de que existe la posibilidad de que el pana esté mintiendo y de que el secuestro sea una farsa porque si usted dice que el dominicano es malo con el vecino pues es incongruente de cara a su propia narrativa que luego usted se invente que fue secuestrado en haití porque lo que usted está haciendo con eso es básicamente desmontar su propia narrativa a usted no le conviene después de ganar audiencia diciendo que el dominicano es desaprensivo con el vecino decir ahora en un libreto en un asunto guionado que en ese país donde hay gente maltratada las gangas le secuestraron eso desmonta totalmente la acusación anterior que usted había hecho contra la república dominicana y dejo caer eso porque para mí para mí es la prueba de que lo del secuestro no es mentira para mí es la prueba que ese tema del secuestro es real y de que en efecto your fellow Arab está retenido en el vecino país la última información que tenemos es que ya no están pidiendo 600 mil dólares ahora hicieron una rebaja y están pidiendo 400 mil yo sí creo que él está secuestrado a raíz de lo que acabo de explicarle a todos ustedes es evidente no me interesa alegrarme de la desgracia de ese muchacho somos colegas si se quiere aunque él sea un aventurero y yo haga una comunicación estrictamente más intelectual pero somos colegas ahora que estamos viendo aquí aquí lo que estamos viendo señores es que esas gangas no tienen el más mínimo filtro descartamos el asunto de que puedan apreciar el concepto de la dignidad humana la idea que se desprende de ahí de que nada más valioso en el universo nada más supremo que el valor de la vida misma por más que Yuval Harari diga lo contrario si usted no está contento con eso yo tampoco leas entonces a Bin Chulhan que habla de lo divino que hay en el ser humano sí claro el ser humano tiene cosas divinas el ser humano tiene cosas sagradas así tiene que ser para que precisamente persista el concepto de dignidad humana que a su vez preserva la vida que se convierte como en un software que nos hace valorar la vida humana y cuando aceptamos eso es que entendemos la necesidad de dialogar antes que enfrascarlo en un choque violento que atente con desintegrar a las partes involucradas echando a perder el bien más valioso y supremo del universo que es la vida humana entonces señores si él está ahí retenido digo yo y lo que se evidencia aquí es que esa gente no sólo el tema de la vida humana sino el tema del tacto geopolítico o sea es contraproducente de cara incluso a los propios intereses de estas gangas secuestrar a una figura reconocida es evidente que ellos no manejan el tema de la comunicación de crisis el tema de las relaciones públicas en el ámbito del juego de poder por más depravado que usted sea usted necesita que el que está afuera piense que usted es el bueno aunque viso con detenimiento resulte que malos a usted pero a usted para su propia causa le conviene en efecto señores que el otro piense que usted es la víctima que usted es el que está en lo correcto pero todo eso se echa pique cuando pasan cosas como esta cuando ellos mismos ejecutan acciones como esas que van en contraposición a sus intereses eso evidencia que ellos están actuando con un criterio totalmente de espalda al razonamiento como tal de tener de contar con un elemento que te respalde ¿no? afuera o sea esas gangas en buen dominicano están totalmente ellas como tal sueltas en banda o sea lo que tenemos que interpretar de ese secuestro es una desconexión total de las mismas de cara al resto del mundo donde no les importa en lo más mínimo lo que puedan pensar de ellas desde fuera o sea y esto significa entonces señores que no tienen filtro no temen absolutamente a nada ni nadie ese es el mindset actualmente de esas bandas gracias por llegar a la parte final de este comentario les recuerdo que mis cuatro canales al mes suman más de más de 10 millones de impresiones que se convierten en entre 1.5 a 2 millones de visualizaciones y que hemos creado la fórmula para que a nivel publicitario tu marca se beneficie de eso con la inversión más eficiente del mercado incluso comparado con la que pudieses hacer si colocas directamente en las en los canales en las plataformas como tal en el 829 741 361 nos escribes y te dejamos a ver cómo repito 829 741 361 gracias y en pie para el próximo farmacia farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y y y y y y y